muchas bendiciones amados hermanos y hermanas que nos miran a través de este vídeo primeramente quisiéramos darle gracias a dios por darnos el privilegio de compartir de su palabra en este tiempo estaremos hablando sobre la persona de dios la trinidad y que nos dice la palabra al respecto primeramente quisiera recalcar que la biblia no procura probar la existencia de dios ya que lo da por sentado ahora la biblia si describe la personalidad de dios sus atributos sus características y nos da una guía de cómo nosotros podemos llegar a conocerle aún más romanos 1 20 nos dice porque las cosas visibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa en otras palabras mi querido hermano esto lo que quiere decir es que la naturaleza misma grita y es evidencia de que dios existe el universo fue diseñado de una forma perfecta que nos habla que hay un arquitecto y quién es ese arquitecto es nuestro dios ahora quién es dios dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo creado génesis 1 di 1 1 1 nos dice en el principio creó dios los cielos en la tierra y el apóstol pablo en hechos 14 15 17 testifica sobre el dios vivo que creó los cielos y la tierra el mar y todo lo que en él hay amados hermanos dios siempre ha existido isaías 40 28 nos dice no has sabido no has oído que el dios eterno es jehová el cual creó los confines de la tierra y salmo no y salmo 19 1 dice los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos ahora bien desde la antigüedad la biblia nos enseña que dios se ha revelado a israel con diferentes nombres esto ha sido depende de lo que él ha hecho y lo que él es alguno de estos nombres son elohim significa dios que expresa la esencia misma de dios y también hace referencia a un dios creador jehová rafa significa jehová yo tu sanador jehová nisi significa jehová mi bandera jehová shalom significa jehová es mi paz jehová raa significa jehová es mi pastor jehová jireh significa jehová proveerá y el nombre más lindo como nosotros podemos llamarle es el nombre de padre porque él nos creó a su imagen y a semejanza todos somos creación de dios sin embargo nosotros llegamos a ser hijos de dios cuando nosotros aceptamos a su hijo jesús en nuestro corazón también debemos mencionar amados hermanos que dios es un dios trino uno que quiere decir esto aunque la biblia no aparece la palabra trinidad como tal si nos muestra que dios se manifiesta en tres personas diferentes no es que existen tres dios sino que es un solo dios con tres diferentes manifestaciones dios padre dios hijo y espíritu santo de autonomio 64 dice escucha o israel el señor es nuestro dios uno es cada persona de la deidad tiene su propia función que es la siguiente el padre es pre crea es preeminente creador el hijo es preeminente redentor y el espíritu santo es el santificador primera de juan 5 7 nos dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno la biblia en la biblia hermanos también tenemos evidencia de la pluralidad de la deidad génesis 1 26 dice y dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores en los peces del mar en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y todo animal que ande arrastrado sobre la tierra un ejemplo sobre lo que acabamos de hablar es el agua por ejemplo el agua líquida tiene la fórmula h2o sólida el hielo es fórmula h2o y el vapor también igualmente el padre el hijo y el espíritu santo son una misma esencia ahora hermanos podemos hablar de los atributos de dios los atributos de dios son sus características es aquello es aquello que nos muestra el carácter de dios y lo vamos a hablar en tres diferentes grupos atributos no relacionados esto es lo que dios es en sí mismo aparte de la creación dios es espíritu dios es infinito están también los atributos activos lo que dios es en relación al universo dios es omnipotente es todopoderoso dios es omnipresente que está en todas partes y dios es omnisciente que lo sabe todo también están los atributos morales lo que dios es en relación con el hombre que dios es bueno dios es justo dios es amor también hermano hay creencias erróneas de la persona de dios vamos a ver tres de ellas está en la el agnotismo que significa desconocido o que es imposible de llegar a conocer politeísmo adoración de muchos dioses y panteísmo significa que todo es dios amados hermanos dios es maravilloso y ha sido su deseo siempre de tener una relación cercana con su creación dios se ha revelado al hombre de diferentes formas se ha revelado a hombres a través de visiones como en isaías 1 a 6 a través de ángeles a través de profetas y a través de su hijo jesús como lo dice hebreos 1 6 y por supuesto a través de su palabra amados hermanos podemos decir que tenemos un dios maravilloso que siempre ha estado en contacto con su creación que ha sido tan grande el amor que dios siente por ti y por mí que ha dado a su único hijo para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida eterna y también nos ha dejado su espíritu santo para que nos guía toda la verdad para que nos revele a su hijo jesús para gloria del padre que el señor les bendiga